¿Qué apunta esencialmente a brindarle atractivos en una época, en una semana, en donde en general la actividad se paraliza, particularmente jueves, viernes, sábado, y que pretende, por un lado, fomentar el turismo, y por el otro lado, hemos buscado en estos últimos dos años potenciar el tema, hacerlo en Valledén, con un doble objetivo, por un lado porque Valledén es un atractivo turístico que nosotros queremos siempre potenciarlo, difundirlo. Ustedes saben el esfuerzo que en su momento hicimos hace varios años atrás por llevar adelante el Museo de Gardel en Valledén, la construcción de infraestructura, la creación del camping, de los baños, todo aquello en el que el entonces director de turismo, Norberto Bernachín, trabajó tan fuertemente y tan intensamente, y a quien tanto le debemos, en el tema de la promoción del Valledén como centro turístico. Es una forma de promover Valledén, de impulsar lo que es Valledén como otro atractivo turístico, particularmente en esta época del año, en el otoño, semana de turismo. Pero además de este año tenemos una novedad que es muy importante y que nos complace muy especialmente señalar, y es que vamos a lograr con la colaboración y el apoyo de la gente de AFE la presencia de un tren turístico, le voy a pedir al presidente de AFE que explique un poco de qué se trata, que va a unir la estación de aquí de Tacuarembó con el Valledén. Nosotros sabemos que el tren, el uruguayo mejor dicho, es enamorado del tren, y uno cuando ve estos paseos que se están haciendo, estas frecuencias a la ciudad de River o a Valledén, cómo la gente disfruta más allá de la necesidad que tiene en algunos casos de viajar. Así que bueno, nos quisimos sumar a este evento, que se va a hacer el 19 y 20 en Valledén, y vamos a poner una frecuencia, que yo creo que ya están publicadas en la página de la Intendencia, en la página de AFE ya están, que bueno, va a ser de una frecuencia especial de Rivera hasta Tacuarembó y a Valledén, una frecuencia especial de piedra sola, de tambores, es decir, van a haber una cantidad de trenes circulando y tratando de arrimarle gente al evento que se va a realizar en Valledén. El viernes, el viernes, el escenario comienza a las 15 horas, va a estar Pasión a primera hora, va a estar después Gustavo Tone con Duendes Picarones y se cierra, como bien dijo el Intendente, Caracol, una de las orquestas de más prestigio a nivel nacional, totalmente gratuita. Entonces, el escenario va a estar allí en la esplanada del museo, se cambió el lugar, no está en el camping, está en la esplanada del museo para mayor capacidad de la gente y sobre todo mayor visibilidad de todos aquellos que quieran acompañarnos allí, los baños también están muy bien. y el sábado también a las 15 horas, burbujas leales y cerramos con Grupo Sueños. El tren sale sobre 6 y media, 7 de la tarde, pero se va a estar informando, tránsito y policía van a estar a bajar en la seguridad de eso, caminera en todo lo que es ruta y el camino de acceso. Así que, bueno, a disfrutar de la fiesta, a partir de la mañana entonces del viernes ya el tren y a partir de la tarde el tren que va y viene y los bus de la Intendencia que van a estar llegando con la gente y bueno, también una novedad que vamos a estar pasando muy cerca de AFE para que la gente pueda bajarse en AFE y tener el ómnibus a su barrio, a su zona y sobre todo también llegar cerca de AFE para poder tomar el tren en una coordinación buena, linda y que sobre todo queremos seguir trabajándola.